Yemen pasa la página de Abdallah Saleh en las urnas. Fuentes oficiales estiman la participación en torno a un 80%, aunque los resultados finales no se conocerán hasta dentro de varios días. Es la única incógnita, puesto que solo hay un candidato para suceder a Saleh, el que fuera su vicepresidente, Abed Rabdu Mansur Hadi. La candidatura única de Hadi es el resultado de la hoja de ruta del Consejo del Golfo que posibilitó la salida del poder de Saleh, tras 33 años en el poder y varios meses de sangrienta represión. Los comicios en la capital han discurrido sin incidentes, no así en el sur del país. Nadie está autorizado a utilizar la violencia para obstaculizar el proceso electoral. La resolución del Consejo de Seguridad es clara. Ningún partido debe usar la violencia como instrumento político. En la ciudad sureña de Adén, el movimiento independentista llamó al boicot y los episodios de violencia dejaron nueve muertos. Saleh deja un país al borde del colapso, con la economía bajo mínimos, una rebelión en el norte, ambiciones secesionistas en el sur y una rama de Al Qaeda muy activa.